...en Rancho Alegre, al frente, Saqqara en la delantera y sin duda ya es la ganadora, adelante Saqqara, faltan 250 para el final y Saqqara sigue sacando ventaja, viene Garana para el segundo y Sterleni para el tercero, Jordán se atropella pero está muy lejos, al frente Saqqara con Gregory Romero, les ganó Saqqara número 9. En la raya mantiene el segundo, Garana, tercera Jordán, si cuarta Starleni, quinta vuelve Esperanza, sexta Sweet Derby, séptima Heracle, en la recta final, adelante Don Ignacio, Mr. Pereira conserva el segundo, viene avanzando Mr. Tito con cepillado y mensajero para el tercer puesto pero Don Ignacio está firme en el primer puesto, al frente Don Ignacio con el aprendiz Ibarra y sin duda ya es el ganador, está ganando Don Ignacio número 6, Mr. Pereira para el segundo lugar, ganó Don Ignacio la segunda de hoy. Segundo Mr. Pereira en el tercer puesto está entrando el caballo de Wing Walker, detrás el mensajero. Trata de venirse a la delantera, entran en la recta de la adrenalina con torsiones, arreos y latigazos, está dominando la situación por la parte central, ejemplar Forlis Hallow, Forlis Hallow dominando la carrera, dominando la situación. Ahora el número 10, el ejemplar Carmen Gagey, número 10, les está ganando la tercera del programa, al final huela Wison Champagne para el segundo. Dominó Carmen Gagey, segundo a Wison Champagne, luego Kino a sellar el 5 y 6 nacional de Rancho Alegre, Miss Carolina Suribachi y la lleva Hot Classy por dentro, decidiendo la carrera, dominando Suribachi, escapándose en 54, los 800. Hot Classy está en el segundo, en el tercero Miss Carolina, Venezuela, permítanme decirles que cuando faltan 100 metros para la raya, busquen las cámaras, preparen los flashes, porque esta película se acabó. Les gana el 3, Suribachi. En el segundo Hot Classy, en el tercero Miss Carolina, Baby Alexa. La recta final, Roca Alegre domina la situación, avanza la de Ram para el segundo y Fantasía Alegre para el tercero, al frente la yegua Roca Alegre, la de Ram pasando al segundo y trata de acercarse contra la puntera, al frente Roca Alegre, la de Ram peligrosa por fuera, está al frente Roca Alegre, la de Ram para el segundo, ante ustedes, la triple coronada de Rancho Alegre, la yegua Roca Alegre domina, la de Ram por fuera, hubo triple coronada. Ganó Roca Alegre, ganó Roca Alegre, segundo la de Ram contra War King, por la parte exterior sigue la pelea, War King, Monicris también interviene en la pelea con Toro Vega que se mete por dentro, Toro Vega con Monicris y el ejemplar Calamardo para el tercero, Mambo Rial ataca para el tercero, Toro Vega dominando, Toro Vega adelante, Wim Master avanza para el segundo, domina Toro Vega, ganó Toro Vega. En el segundo, uno de los 14, Mister Lujalo, después Wim Master, el Calica, el ejemplar por bueno, después Mambo Rial, Calamardo, War King, Rosso Antico, cuando giran la última curva, entran en la recta final en 52 para 800, la tradición dominando a la carga de nuevo, Light Time por la parte central y por dentro viene Banenera y por fuera Princesa Grey, la tradición y Light Time con Banenera y al final cae Princesa Grey por fuera, Light Time por el centro, Banenera por dentro, Banenera pasó y les ganó Banenera. La número 3, en el segundo, Light Time, luego Princesa Grey, la tradición fabulosa final con Señor Bogotes dominando, Don Chelín en el segundo lugar, en el tercero viene Espejo Mágico, en el cuarto está atacando ahora por la parte exterior Milagros Teresa, pero se escapó Señor Bogotes en la delantera, ahora Dorremi ataca para el segundo lugar, pero se escapó Señor Bogotes y se acabó la carrera sin fuete, con la mano le pega, ganó Señor Bogotes. En el segundo, Dorremi, tercero Don Chelín, en el cuarto lugar Milagros Teresa, entran en la recta final, se paró Memmachín y pasó ahora a dominar la carrera Latino Furioso, Latino Furioso se apodera del primer puesto, en el segundo lugar está atacando Smoke Warp desde el fondo, Latino Furioso está asegurando la victoria en la cuarta válida, anústenlo, ganó Gran Valentino el número 10. Lo que aprovecha Blow by Kissy para acercarse, dominando Rolling Discovery, ataca de Magamur y Blow by Kissy por dentro, Blow by Kissy contra Rolling Discovery y vuelve de Magamur por la parte exterior de la pista, ¡De Magamur! Está pasando a liquidar la quinta válida, anústenlo, no puede perder de Magamur y ganó de Magamur. En el segundo, Rolling Discovery que va a reclamar porque se cruzó en los 100 finales, luego Blow by Kissy contra que en la recta final, Gran Catirita desprendida en la de los acumulados, para el segundo lugar está atacando el ejemplar Titanium, en el tercero Mr. Lavarena, en el cuarto Yolen Jesus, está dominando Gran Catirita, anústenlo, no puede perder Gran Catirita y las galopó Gran Catirita en la última válida. Segundo Titanium, tercero Yolen Jesus, cuarto está Mr. Lavarena, en el quinto Amiga Chagui.